La ciudad se enciende, la música se mezcla con vos Alteramos el tiempo, llevándote al pasado, presente y futuro ¿Estás listo para vivirlo? Gospel Slam Inicia ahora, Juego del Cielo Gospel Slam Inicia ahora, Juego del Cielo Comentario Comentario Si te pones, Lorenzo ¡Suscríbete al canal! 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 What a mighty God, mi serb What a mighty God, mi serb And the angels bow before him Badmen them can ignore him What a mighty God, mi serb First, me tell man who know about it My God Almighty, there's no doubt about it Every knee about every tongue confess to Jesus Truly my name, I can't quest for me Drop it down panty and under paper Wanna studio sing it up I say to you get coming number one If you're not twicea disjave Mi number me tell you that you did Chenじゃ, Baptist protecting his сист Dreaming Ghostb Worlds Slant Woo! Poderoso al maestro, Dios Altísimo, Cristo le canto al Señor, Poderoso al maestro, Dios Altísimo. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, Dios Altísimo, ven a Él, ven a Él, Dios Altísimo. Dios Altísimo, Cristo le canto al Señor, Poderoso al maestro, Dios Altísimo, Cristo le canto al Señor, Poderoso al maestro, Dios Altísimo, Cristo le canto al Señor, Poderoso al maestro, Dios Altísimo, Cristo le canto al Señor, Poderoso al maestro, Dios Altísimo, Cristo le canto al Señor, Poderoso al maestro, Dios Altísimo, Cristo le canto al Señor, Poderoso al maestro, Dios Altísimo, Cristo le canto al Señor, Poderoso al maestro, Dios Altísimo, Cristo le canto al Señor, Poderoso al maestro, Dios Altísimo, Cristo le canto al Señor, Poderoso al maestro, Dios Altísimo, Cristo le canto al Señor, Poderoso al maestro, Dios Altísimo, Cristo le canto al Señor, Poderoso al maestro, Dios Altísimo, Cristo le canto al Señor, Poderoso al maestro, Dios Altísimo, Cristo le can Y ya se ena ya body 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 De Holy Spirit o sweet em toe, sweet em toe De Holy Spirit o sweet em toe, sweet em toe Vamme said Jesus o sweet em toe, sweet em toe Spirit a come down, Spirit a come down neem an a Ferran Da one da new one da make me a new sneaker Pump it up loud, put it loud in a new speaker Boss makes me like em eight adults in a meeker Ya hear da tune ya da wafit up up and leave ya We now go promote a woman meter And we now go promote competitive Before me said just me rather be a law keeper We know in a dem can offer dem a fast eater Them can't get me money far enough for dem a liter We got to a must factor from pizza non-preeters Da one da new the Holy Spirit with a pizza Let's not be ready in a your mouth all body Your body is a temple to live with God Let me go to your chest and sing the life of it Cause the rest of life No person get out of control and Father God the peace of them things And just welcome to Celtics chief for you today Are you ready? Yeah! I'm in a in a Homosexuality and I'm in a Sexual immorality and I'm in a Dem jealous me and envy because Spiritual weakness me I flee Come in a in a Homosexuality and I'm in a Sexual immorality and I'm in a Dem jealous me and envy because Spiritual weakness me I flee DJ all the way All the things of the flesh me now go gratify As a christian fish you me na tell no lie You sow to the flesh, boy you going to die Carry the Bible and I can tell you why Sing, call you chant five years Teach me to be wise Teach me out the spirit and the flesh agonize The spirit give you life but the flesh tell a right To me born out Satan franchise Call me no inner Homosexuality and me no inner Sexual immorality and me no inner Jealousy and enfilical Frigerity just me a flea Call me no inner Homosexuality and me no inner Sexual immorality and me no inner What's my life and true God Because it does Of strongholds If you think you're the ultimate You know you're not here Just listen to me argument You see that I'm a intellectual I'm sorry to show myself a proof And this is what me get to my regret When you get to my regret If you think you're the ultimate You know you're not here Just listen to me argument You see that I'm a intellectual I'm sorry to show myself a proof And this is what me get to my regret When you get to my regret You can't believe that Tell them to Celestia No God, they say you idiot So I treat my Bible And then show notes to that Red heart Demo about me Jesus You can't believe that You can't believe that So Jesus has saved you Demo about me Jesus Oh Jesus has saved you From Mary and all that You can't believe that You can't believe that You can't believe that Digger with she Earth we can make lightning flash I am them a math But they make that thing I am a leafy dim Slew full of that Give me to the faith He walk from water Come Demo about me Attack Of the Holy Began You know how that You know that I am pick up Elijah In the chariot Burn from Saddam And Comar But him they save blood Lop of children And yet See you've been at the park But him wife Never make it Cause she did Floor you Who can't believe that You know what You know what You know what You know what So when you think You're the ultimate You can't believe that You can't believe that You can't believe that Nobody left You know what You know what You know what ¡Suscríbete al canal! 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 En Costa Rica así es como se vive el buen reggae gospel acá en 106.3 ¡Suscríbete al canal! 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 Al estilo único en los años noventas, Stichy. Último programa de Reggae Old School acá en Gospel Slam 2015 Costa Rica. Bás, 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 Bás. BudLocko' groot. �íoscope Ndiflity Sixteen a Chompy in how Hey One Class. Tell díme BudLocko' refuge, BudLocko' heraus. échista câldó punkta Everything to it Īt далее run one go mass. Tell díme BudLocko'яти W sé, BudLocko' 위해서 Ndiflity Sixteen a Chompy in к H1 class. Tell díme BudLocko' foods, Budlocko'rás. Êchista câldóишь W sé és, BudLocko' творbista Cáldó kn affect, eternity to dóndeI Esnt. BudLocko' edubusa menta Tolimezo' Lead 9ленash Syntzen led 10, Erileg planta D chip! Fuego del Cielo Fuego del Cielo Fuego del Cielo A través de la sonda 106.3 Costa Rica DJ Uru en la casa Fuego del Cielo Ya casi venimos con tanda de Old School Nacional Estamos recordando temas jamaiquinos Oiga temas franceses De Trinidad y Tobago De todo lado Costa Rica Oiga dicen por ahí que este es el Cislatico Mentira el Cislatico no nada que ver Ese es el Cisla Cristiano Ese señor viene desde Inglaterra Viejito 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 ¡Ah! No doye каждый Segur Si que no lo 될é Fuego del Cielo NANA Fuego del Cielo H ¡Vamos! ¡Cambiando! ¡Vamos! ¡Cambiando! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cinco de la tarde con veintiocho minutos! ¡Viene Papasan! ¡Vamos! ¡Cambiando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigame en YouTube! Y aunque no es viejito, tiene un sonido, un sonido hay como los de antes, así que voy complaciendo por aquí a Jerling Tatiana, que por ahí nos está pidiendo algo de DJ Nicolás. ¡Listo! ¡Hey Jerling, súbale! ¡Viene mi parte! ¡Un, dos, sí! ¡Me encanta sentir la ventana cimbrando con el bajo! ¡Y más en esa parte! ¡No, no, 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 no! DJ Urué live DJ Urué in the building Gospel slam único y original en todo el planeta La callao ¡Suscríbete al canal! Uno de los temas que sonó duro en este año, que dimos a conocer acá, el señor Petit D. El WhatsApp de Gospel Slam, 6081063. Pero demasiado volado, ¡Pulita! Juzgue usted si su servidor se equivocó. ¡Suscríbete al canal! 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 5 de la tarde Costa Rica con 44 minutos 5 minutos desde Taras de Cartago transmitiendo con todo el power y con toda la unción Oiga, reggae gospel a través de los 106.3 Chuck FM Hey Costa Rica, quiero que le ponga bastante atención a este tema, usted ya se lo sabe de memoria Estaban pidiendo algo nacional, por ahí un amigo nos puso un mensaje Diciéndonos que quieren escuchar gospel nacional Veterana de Veteranas, Maybelline Temple Bueno Costa Rica, me gustaría hablarles yo de este tema, de esta cantante Sin embargo, para qué hacerlo yo si tenemos a Maybelline Temple acá en vivo, bueno, vía telefónica Maybelline Temple, bendiciones Costa Rica, te está escuchando en este momento Bendiciones a toda mi gente, que me dice mi mob Que me dice mob Con otro y medio papi Hey Maybelline, un fuerte abrazo mi amiga, bendiciones Igualmente Qué bueno tenerte por acá mi amiga, aunque sea vía telefónica, ¿verdad? Ay sí, es que la vida de una negra no es fácil, mob Qué vida más dura, hijo de la piedra Mi amiga, bueno, de ahí, quisiera saber mucho, mucho, pero por cuestión de tiempo, ¿verdad? Vamos al grano Ok Maybelline Temple, una de las veteranas a nivel nacional Este tema que está sonando, díganos usted de qué año fue grabado Ese tema se grabó exactamente cuando se grabaron todos los demás que la gente ha escuchado por medio del disco o el cassette Ajá De hecho yo En el 1999 mismo Oiga usted Ahí en el estudio de Mix Que quedaba ahí en San Pedro, barrio Francisco Peralta Ajá, sí, yo me acuerdo, yo lo conocí, ese estudio A cargo del famoso Alexander Orozco Saborío Y de hecho, vos sabes que yo No sé si te acordás de eso, pero vos hace Bueno, cuando salió esta producción Vos me regalaste ese cassette a mí una vez en una iglesia allá Que en aquel entonces se llamaba Comunidad Cristiana de Chalón Hoy la conocen como Ciudad de Dios Una vez vos estuviste por ahí compartiendo palabras a la red de jóvenes Y en esa ocasión me acuerdo que vos me regalaste ese cassette Por eso me fue tan sencillo regalarle mi corazón a Jesús, porque yo todo lo regalo Qué bueno, qué bueno Maybelline, bueno, un gusto, de verdad, de verdad que sí Tener tanto talento en una canción y en tantas canciones, verdad Sin embargo, cuéntenos a lo largo de todos estos años Qué ha mantenido a Maybelline ocupada Que no hemos vuelto a escuchar Pues bueno, nada nuevo de ella Ay, 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 no Tantas cosas que han pasado, men, incluyendo que el chante se me quemó y toda la vara, mo Sí, híjole Han pasado muchísimas cosas, pero le digo que solo cosas buenas Crecimiento espiritual Retiro Seguir ministrando al Espíritu Santo Disipulando gente Ganando almas y discipulándolas también Amén, qué bueno Enocupada en la obra, entonces Ocupadísima, mi amor Actualmente, Maybelline, cuéntanos, ¿en dónde te congregas? Me congrego en una iglesia llamada Olio de Gozo Estamos ubicados aquí en Moravia Ajá Del Nova Centro, estamos doscientos hacia el sur Como quien va hacia Moravia Ajá Ahí cuando tengan gusto, dense la vueltita Ahí estamos para servirle, mi amor No tenemos rótulo afuera Ajá Pero si vienen desde San José Y se vienen como hacia Moravia Estamos al lado izquierdo de la calle Unos portones grises A la par hay un rótulo aéreo que dice cortinas Es un ride clean para cortinas Ajá Y a la pura par estamos nosotros, mi amor Excelentísimo Y Maybelline, una pregunta ¿Cómo pasó usted esta Navidad? Rico Lo pasó con el gozo del señor Delicioso, delicioso Con mi familia, aquí en la casa Relax Con mis hijas Compartiendo regalitos Comiendo rico Con mi esposo El men que promete Y tres carajos Ven, no me puedo quejar Ajá Me imagino que no, ¿verdad? Disfrutando en familia De una época tan bonita y tan especial Y qué dicha, Maybelline Que, pues bueno Dios te da montones de oportunidades Como nos dijiste anteriormente En una ocasión Pues bueno, se te quemó la casa ¿Verdad? Inclusive Ha sido pasada por fuego Montones de veces Literalmente Sin embargo Aquí estás vivita y coleando ¿Qué puedes decirnos A todos nosotros Que ha sido Tu apoyo Tu sustento Qué sé yo Esa fortaleza En tantas pruebas Que has pasado Que resistan al diablo Que lo resistan Y que se metan cada vez más En el señor Que el diablo va a venir Con un montón de cosas Pero ¿sabe qué? No le haga caso Porque sabe que Él está peleando su salvación Está peleando Que ustedes y yo Entremos y conozcamos a Dios Cara a cara Y vivamos para siempre con Él Maybelin ¿Te acordás de este tema Que suena por ahí de fondo? Vamos a escucharlo Mira cómo a la gente Le gusta esa canción Ajá Bueno, yo voy dentro De esa colada Muy linda Está basada en Juan Capítulo 14 De cuando Jesús dijo Ven a mí Jesús dice Ven a mí Yo he preparado un lugar Para vosotros Para que donde yo esté Vosotros también estéis Amén Qué bueno De esto habla este tema Y Maybelin ¿Qué le puedes decir? Aparte de permanecer firme Y resistir al diablo Quiero que le dirijas Una palabra Específicamente A los jóvenes Que están Que hay un gran semillero De talento Que está surgiendo En este 2015 Muchachos que vienen Con sueños de cantar De también Al igual que vos Tener su propia producción Sonar en una radio Y demás ¿Qué palabra le puedes dar A esos jóvenes Que están empezando? Bueno, por lo general Los jóvenes Tienen una fiebre Impresionante Increíble Tienen un Un sexapilmen Que muchas veces Los traiciona Entonces yo lo que les puedo Decir es que Sin dejar de hacer La gran comisión Lo que Jesús Nos pidió a nosotros Antes de irse Hagan todo lo que ellos Quieran en el Señor Sanamente Lindo Dejando la carne De lado Y exaltando a papá Como él se lo merece Dándole toda la gloria Que él se merece Pero sin embargo Yo lo que quisiera Resaltar más A los jóvenes En esta tarde Es Que ellos Si quieren cantar Que canten Si quieren brincar Que brinquen Pero que no olviden Que las personas Que no conocen De Jesús Están viéndolos A ellos Y están viendo Sus testimonios Amén Que procuren Dar un buen testimonio Como dice Salmo 1 Como esa hoja Que no cae Amén Que procuren dar Ese buen testimonio Y que ganen albas Y que las disipulen Ahora bien No disipulen Usted no ha sido disipulado Que bueno eso Uno no puede dar Lo que uno tiene ¿Cierto? Correcto Conoce Oiga eso Maybelline Aquí tenemos en vivo A esta señora Maybelline Temple Oiga la veterana Acá a nivel nacional Oiga ese tema Gospel Slam Maybelline ¿Se acuerda Esa letra? Esa letra También yo quisiera Si me está escuchando El autor de esa letra Ajá Porque esa letra La escribió Franklin Rodríguez Más conocido hoy día Como Seven Si no me equivoco Ajá correcto Y en ese tiempo Y en ese tiempo Y en ese tiempo Nosotros éramos un grupo Y Seven Le costaba muchísimo Cantar esa canción Entonces me la tiró a mí Yo le dije Men yo me monto en esa vara Ajá Y oiga Y qué manera de montarse Pero el autor de ese tema Es Seven Así que mis respetos Para él Un abrazo a la distancia Si me está escuchando Seven Yo don't know Al obvio Oiga oiga Y por qué no escuchar Un pedacito en vivo Maybelline Lista Dale a ver Se lo digo, digo, digo Y se lo vuelvo a repetir Que Cristo cualquier día Puede, puede venir Se lo digo, digo, digo Y se lo vuelvo a repetir Que Cristo cualquier día Puede, puede venir Se lo digo, digo ¿Sabe qué? Es que se me hace un eco Entonces siento que voy lenta Y como que voy rápida No sé Sí, sí, sí Tranquila, tranquila No problem Hey, My Bellin Hoy estás mal Mañana bien Si tú estás Si Dios te va a ofrecer Mi Dios es bueno Pero justo también El mismo Jesús Lo dijo a la vez Por su fruto Lo conoceré Si no lo crees Lo puedes creer Para que lo aceptes Oh, oh y bien Para que lo aceptes Oh, oh y bien Se lo digo, digo, digo Y se lo vuelvo a repetir Que Cristo cualquier día Puede, puede venir Se lo digo, digo, digo Y se lo vuelva a repetir Que Cristo cualquier día Puede, puede venir ¿Y él es? Bueno Yo estoy aquí Hasta que brinco en la cabina Hey, My Bellin Cuéntenos Para este 2016 Podemos esperar Música nueva De My Bellin ¿En qué está ocupándose My Bellin ahorita? Aparte de, pues bueno Me imagino que asuntos familiares Y todo lo demás Posiblemente Podrían esperar Yo estoy en el tiempo de Dios Estoy lejos del afán Estoy lejos de la ansiedad Estoy siguiendo el consejo De Mateo 633 Que dice Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Os vendrán por añadidura ¡Uy, uy, uy! ¡Fajura! Oiga, Inoy Qué importante eso Cumplir realmente ese pasaje ¿Verdad? Ocuparse de las cosas de Dios Cuando uno se preocupa Por cumplir los sueños de Dios Dios se preocupa por los nuestros ¡Conoce mi hermanillo! Oiga, y eso que no ha probado Mi Rice and Beans, ¿no? Ah, no, cuando guste Yo salgo a las 6 Un día eso lo voy a invitar Con su doña Para que se vengan A comerse un rico Y delicioso Rice and Beans Con sabor a mosto Al estilo original El estilo caribeño, ¿verdad? Claro, papi El que promete Ese mismo Maybelline, ¿te acordás De este tema? Gloria a Dios ¿Qué? ¿Te acordás de eso? ¿Cómo no recordar eso Y el que lo canta? Oiga, saludos ahí para El Soldado Que siempre está también ahí En sintonía de Choc FM Y por supuesto de Gospel Slam Maybelline, ¿qué le parece Si nos cuenta una pequeña anécdota ahí? Algo que recuerdes De alguna actividad Que estuviste participando Ay, men Entre ese montón Que tal vez tengo Pero ahorita no recuerdo todo Ajá Te voy a decir que una vez Estuve en un concierto así Pero full, 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 full Y resulta que fue tanta La adrenalina de la gente Que por cierto El Soldado estuvo ahí Ajá Estuvimos en el En el En el estadio De Alajuela Oiga Y éramos varios ministros Que íbamos a montarnos Sobre una misma pista Ajá Ajá En el estadio Tenía como 22 mil personas Guau Híjole Yo nunca en mi vida Nunca, nunca Es más Nunca he repetido Tal cantidad de gente En un evento Sí Pero esa 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 mañana Yo recuerdo que Cuando yo subí Y de la gente Empezó a hacer Abunduceos Y hacerme esos aplausos Y esos gritos Y todo Men, no se me va olvidando La letra Amor No Y hasta mi amor Y qué A improvisar Yo no sé ni qué dije Sí, son de esas cosas Que pasan, ¿verdad? Aquí justamente El Soldado lo tuvimos Hace como 15 días Aquí en En shock Y lo pusimos a prueba Justamente lo puse a cantar Todos estos temas Del 90 2000 ¿Verdad? Y más de una canción El Hombre Bueno, ¿verdad? Hasta que sudaba Se quedaba Hasta que sudaba Bueno, pero son años ¿Verdad? Es que también son años Claro Y él sigue escribiendo Más bien yo siento Que está haciendo cosas Demasiado bonitas ahora Sí, sí, sí Bendito sea Dios Por la obra que está haciendo El Soldado Por ahí trabajando duro Todavía grabando Produciendo Y por supuesto apoyando Y moldeando nuevos cantantes Vieras qué bonito Correcto, correcto Y así tiene que ser Y como dije Hacer de todo Sin dejar de lado La gran comisión Amén, amén Bueno, Maybel Un gusto de verdad Haberte tenido por acá Igualmente Que no sea la última vez Igualmente Muchísimas gracias papito Una bendición Para todos los oyentes Todos que están en cabina Un abrazo a la distancia Un beso De verdad Feliz año chiquillos Que Dios cumple El anhelo De sus corazones Pero sobre todo Que ustedes cumplan El sueño de Dios Amén Así es Bueno, de Costa Rica Nos vamos con más De la buena música El Soldado Nos vamos con ese tema Al examen Súbale Un examen Tienes que hacer en tu vida Si Dios viene ¿A dónde crees que vas a ir? Jesus Ey, ey Un examen Examen Te tienes que hacer Si Dios viene ¿Qué te va a suceder? Un examen Examen Te tienes que hacer Si Dios viene ¿Qué te va a suceder? Un examen Examen Te tienes que hacer Si Dios viene ¿Qué te va a suceder? Un examen Examen Te tienes que hacer Si Dios viene ¿Qué te va a suceder? Con tu vida ¿Qué va a pasar? Si Dios viene ¿Para dónde vas? Algún día Cuéntale Tienes que dar Al cielo o al infierno, él te va a mandar Si esto no es mentira, mira, es verdad Soy el soldado y yo vengo a informar Mira, arregla tu vida y prepárate ya Porque mi Dios te mira, pronto me entra Si un examen, examen, te tienes que hacer Si Dios viene, ¿qué te va a suceder? Un examen, examen, te tienes que hacer Si Dios viene, ¿qué te va a suceder? Un examen, examen, te tienes que hacer Si Dios viene, ¿qué te va a suceder? Un examen, examen, te tienes que hacer Si Dios viene, ¿qué te va a suceder? Mira, aquí te vengo a pregonar Este tiempo que te pongas ya a pensar Examina tu vida, dime cómo estás Que la vida, la muerte, te vengo yo a amar Se miran para tus ojos, ya deben de actuar Si Dios no ha venido y primero te vas Porque la muerte algún día te puede tocar Y si estás pecando al infierno, vas a parar Un examen, examen, te tienes que hacer Si Dios viene, ¿qué te va a suceder? Un examen, examen, te tienes que hacer Si Dios viene, ¿qué te va a suceder? Un examen, examen, te tienes que hacer Si Dios viene, ¿qué te va a suceder? Un examen, examen, te tienes que hacer Si Dios viene, ¿qué te va a suceder? Mira, hoy es tu oportunidad Si no lo tienes, lo puedes aceptar La vida eterna te quiere regalar Donde no hay sufrimiento, solo felicidad Es el mejor camino que puedes tomar Y si no puedes, él te ayuda a cambiar Solo tu corazón le tienes que entregar Y la vida eterna te va a regalar Y si un examen, examen Si Dios viene, ¿qué te va a suceder? Un examen, examen, te tienes que hacer Si Dios viene, ¿qué te va a suceder? Un examen, examen, te tienes que hacer Si Dios viene, ¿qué te va a suceder? Oigan, muchos recuerdan esta canción Pero no se acuerdan que esa producción Sonó casi toda en aquellos entonces Y pues bueno, voy a recordarte este tema Este es el soldado Oigan, 1998, así sonaba el reggae Mira lo que te digo, aquí te vengo a cantar Soy el soldado y te viene por mar El rango de tu vida, mira, va muy mal Y piensa y analiza dónde vas a llegar Que es que todo vida es vacío Si estás para el otro gasto no es diversión No le das un poquito de tiempo a Dios Que te va la vida y te da salvación Oigan, ese otro temita del soldado Oigan, Giovanni, Giovanni Dice Ven, ven, pide lo que tú quieras Eso yo te daré Reales, ven, ven Pide lo que tú quieras Eso yo te daré Reales, ven, ven Pide lo que tú quieras Eso yo te daré Reales, ven, ven Pide lo que tú quieras Eso yo te daré Si eso dice Si es tan fácil de lo que quieras Te lo voy a dar Si tú quieres dinero, popularidad Si quieres fama Guarda todo el mundo con quizás Dice la palabra de Dios que Satanás es el padre de la mentira Viene y te dice, pide lo que quieras, yo te lo doy, pide lo que quieras, nada te va a costar Pero después, como dice soldado en ese tema, va a venir a reclamar Por eso, el consejo, como dijo Maybelline, persevere, sea fuerte en su fe, no ceda ante los deseos del enemigo Para que después, como dicen por ahí, no se lo lleve la trampa Oiga, seguimos recordando bien el club del evangelio de donde salió el soldado De donde salió, no, más bien lo que conformó el soldado Oiga ese tema DJ белizán AHU supporters ¡Dije Zenique! Vamos cansados de tantos matones Estas intenciones no tienen vasones Yo solo pienso en una bola de llorones Porque en este mundo siempre aplican restricciones Estamos cansados de tantos matones Estas intenciones no tienen vasones Yo solo pienso en una bola de llorones Porque en este mundo siempre aplican restricciones Esa rutina te trae encima Puede ser tu reflejo, esta rima La vida de este mundo puede estar en rumbo fatal Tantos robos, tantos maníacos, tantos alcohólicos Viviendo en sacos, esta es la vida de my friend Frustrat, todos los pacos detrás no les gusta hacer Lo que ellos mandan, algunos de ellos asaltan en esta vida Malhechores no faltan, my friend loco loco En controlar cañones, me da paca cromos y salen matones Quiero ver acción cuando te pones matón Si no eres llorón cuando te ofrece cañón No, no puedes pasar al mismo lugar si te quieren matar Mira, si eres valiente o solo con mucha gente Solo en pelotón te conviertes en matón Mis palabras son las que tienen razón ¿Cómo te puedo explicar? Jugando de gran chata no va a resultar Muchos narcos terminan en prisión o sepulcados Por siempre jugando de cargón Basta, esto es un espejo La televisión es tu reflejo Oiga, ese disco se llama El Club del Evangelio No traía muchas canciones Yo me recuerdo que eran poquitas Pero eran bastante buenas Y en aquel entonces, pues bueno, si no me falla la memoria Me parece recordar el Club del Evangelio Lo conformaba El Soldado junto a Fluxi B También por ahí estaba, si no me equivoco Hubba, que pues bueno, seguimos orando y creyéndole a Dios por la vida de Hubba Hoy todavía él sigue cantando Sin embargo, Hubba es el que ahora todos conocen como Mecatelio En aquel entonces, pues él le cantaba al Señor Jesucristo Y pues bueno, haciendo este recuento Nos vamos despidiendo ya lo que es esta emisión de Gospel Slam De Reggae Old School Nos vamos con este tema Vamos a ver Nos vamos con este tema del Señor Septimus Hay un poquito de roots Hay para cerrar como tiene que ser Recordándote que el reggae no tiene nunca por qué ser sinónimo De violencia, de drogas Ni de nada por el estilo El género es en sí un género más Que puede servir para exaltar a Dios Él se llama Septimus Con esto despedimos Gospel Slam Nos escuchamos mañana, si Dios lo permite A partir de las seis de la tarde Así que mañana vamos a hacer Gospel Unity Mañana vamos a estar DJ Jatro y DJ Orue Acá siendo el último programa de Gospel Slam Así que usted no se lo puede perder A partir de las cinco, usted tiene que escuchar 10.63 DJ Jatro Lanza y DJ Orue En el mismo lugar Él se llama Septimus ¡Chao Costa Rica! 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 ¡Chao 256! 6.3 See you soon on Gasperslam